hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo un diseño con efecto mármol y a la vez con un efecto holográfico este glitter cabe mencionar que me lo regaló ahora que vino mi amiguita a sinores neos y con él mismo hice esta mezcla esperando que se escuche bien el audio y esperando que les guste este diseño estos son los tonos que vamos a estar utilizando tanto para hacer el efecto mármol como para hacer las uñas holográficas este es el líder que me regaló mi amiguita sinores neos como les había mencionado y pues vamos a comenzar aquí como pueden ver la de el dedo del dedo meñique ya había hecho una uña con efecto mármol y se cansa apreciar y aquí vamos a continuar con el dedo del anillo vamos a poner la primer perla como siempre en el área de peralte aquí vamos a continuar poniéndola y esta perla la vamos a llevar de lado a lado difuminando la muy bien hacia punta para tratar de llegar al árbol deseado que queremos que en este caso es el número 7 como ya es de costumbre en mis vídeos yo hago las uñas del número 7 puesto que me gusta mucho cómo se ve el terminado en uñas largas aquí con esta sola perla vamos a formar la punta la vamos a ir aplanando y vamos a ir llevando los laterales a la misma altura los faldones perdón a la misma altura y aplanando bien los laterales para que no se nos haga gruesa la uña recuerden que ustedes tienen que aplicar el acrílico y hacer la uña del ancho de su uña natural ya solamente lo que pueden cambiar es la punta chicas es lo que no se les olvide porque hay varias personas que me preguntan que por qué a veces les quedan las uñas muy gruesas es porque ustedes no siguen el patrón de su uña natural deben de seguirlo y ayudarse con las mismas líneas de las formas esculturales aquí vamos a aplicar otra perla en el área de peralte y ésta pero de igual manera la llevamos de lado a lado y después lo vamos difuminando ligeramente hacia punta así muy bonita como pueden ver esta mezcla brilla mucho y eso que en cámara no se alcanza a apreciar demasiado el brillo que en verdad tiene pero pues me gustó bastante como les dije se fue un regalito de mi amiguita si no eres neos ahora que vino me regaló 33 glitters y pues esta mezclita la hice con una de ellas aquí vamos a poner la última perla en área de cutícula recuerden no llegar a topar piel si le llegan a tocar retirar rápidamente el acrílico que nos hayamos pasado para así evitar el desprendimiento prematuro y no tener la posibilidad de que se nos vayan a levantar las uñas entonces hay que retirar rápido el material que se nos pueda pasar a piel aquí en esta uña vamos a estar haciendo el efecto mármol con la mezcla está transparente es un blanco transparente es muy padre es la mezcla mi mezcla blanco leche que yo con ella trato de hacer la tercera dimensión trato de hacer este pues uñas también y todo pero pues también así como pueden ver aquí la estoy usando para la aplicación de la uña y con la pura perla que pusimos al principio con esa perla vamos a hacer como le hicimos en la en la uña anterior discúlpenme por trabarme vamos a hacer la puntas al número 7 recuerda que cuando vas a hacer unas uñas esculturales trata de hacerla lo mejor que puedas y con la mínima cantidad de perlitas para que no esté tan frágil esa uña para que no esté tengas el problema que se te pueda llegar a quebrar por tanta perla que tú pusiste o si vas a poner muchas perlas trata de difuminarlas muy bien entre sí aplanarlas entre sí para que los el acrílico se mezcle muy bien y tenga esa fuerza necesaria que necesitan este tipo de uñas para que no se nos quiebren aquí como pudieron ver puse la otra perla en el peralte la difuminé hacia punta después pongo otra en el área de cutícula aquí vean chicas como yo los pongo en el área de cutícula para aquellas personas que me preguntan cómo es que yo le hago ustedes vean solamente con el puro cuerpo el pincel la punta del pincel voy dándole la forma redondita del área de cutícula y después la difuminó ligeramente hacia punta chicas así es como ya quedó esta aplicación aquí aquí vamos a hacer empezar a hacer el efecto mármol en este caso lo hice con el tono negro ustedes pueden aquí observar que las rayas o estas manchas que estoy haciendo están demasiadas gruesas pero no se me asusten ni se preocupen este estas rayas solamente las puse así después humedezco el pincel en el monómero y voy difuminando las rayas lo más posible que se pueda se puede súper bien cuando ponen las perlas húmedas tienes que ponerlas perlas para más o sea en las perlitas esas para hacer el efecto mármol para mancharlo tienes que ponerlas muy húmedas y aquí con el pincel súper húmedo tienes que empezar a difuminar las muy bien para que empiece a dar ese contraste algo así del efecto marmoleado como pueden ver aquí yo todavía sigo difuminando las un poquito más y ahí como pueden ver ustedes ya empieza a dar el efecto mármol ya lo manchadito de la textura está solamente le doy así miren como pueden ver no se preocupen ustedes que si ponen las perlas del color negro muy gruesas ustedes difuminan las y verán que les va a quedar muy bonito o si no tienen la otra opción chicas pueden hacerla también con él con los esmaltes semi permanentes es más fácil si no se quiere complicar tanto la vida lo pueden hacer así aquí como pudieron ver le puse en las líneas del efecto mármol le puse un poco del glitter del mix que hice anteriormente para que le diera un poquito de luz a este diseño y este aquí vamos a empezar a encapsular es la única uña que les voy a mostrar como encapsulo como pueden ver agarré una perla suficientemente grande pero más húmeda que de lo acostumbrado y ésta la llevo de lado a lado la plano muy bien con la punta del pincel hace yo muy bien en el área de cutícula y después la difumino si ustedes se fijan no quedó este ni una burbujita no quedó nada malo aquí vamos a poner la otra perla la llevamos de lado a lado para cubrir bien la uña tratar de encapsular lo mejor que podamos y lo más lo más planito y después barremos hacia punta esto es todo lo que voy a hacer aquí creo en este en esta uña si aquí ya encapsule la la uña del dedo índice y aquí vamos a empezar a limar empezamos por faldones hay que eliminar los excesos de faldones que pudimos haber dejado hay que limar los muy bien recuerden que ustedes van a usar una lima nueva hay que quitar los filos chicas yo se lo recomiendo que las tallen con otra lima en los filos y que el último le den una pasada con el buffer y yo les saco yo les 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 digo que la verdad queda súper suavecita y ustedes pueden pasar al área de cutícula y no les va a cortar chicas yo eso lo hice y estuve fascinado porque ya anteriormente me había cortado por no haberles quitado el filo entonces aquí solamente pulimos y éste aquí solamente vamos a pulir y vamos a empezar a hacer lo que es la decoración de las uñas ya después de esto voy y me lavo las manos muy bien con agua y jabón para quitar cualquier residuo de polvo para no contaminar así mis geles porque si me ha pasado chicas que no me voy y me lavo las manos me la sacudo la limpio con el limpiador que tengo y de todos modos así se me han contaminado los geles esta es la resina de fantasíneos con la que vamos a estar pegando algunos cristales en esta uña del dedo del anillo vamos a estar pegando unos cristales en forma de gota así como los están viendo aquí en este momento vamos a aplicar dos al dos de este mismo tamaño y de esta misma forma hacia área de punta vamos a estar aplicando este también que es un número 10 abajito vamos a estar aplicando el otro en forma de gota como les había dicho y hacia la punta vamos a estar aplicando otros dos no me acuerdo son que creo que son números 5 y número 8 no estoy muy seguro no me acuerdo muy bien puesto que este diseño lo hice ayer pero se los quería mostrar a ustedes también así por para subirles vídeos todos los días a cualquier hora en cualquier momento cualquier segundo que yo tenga oportunidad de subirles yo les voy a estar subiendo chicas yo voy a estar grabando y voy a estar subiendo les ustedes me dicen aquí en los comentarios qué tal les parece esa opción de que yo les suba los vídeos en cualquier hora cualquier en cuando tenga tiempo pero no dejarles ningún día sin subir vídeos aquí solamente estamos aplicando alrededor de la piedrita está el número 10 dos piedritas del número 6 y con esto terminamos el finalizado de la decoración no sé si les mostré la decoración del otro dedo pero creo que no aquí vamos a estar aplicando este gel que me preguntaron que sé cuál que era es el top gel de fantasineos y el otro que es como en un envase blanco no sé qué marca es pero ese no no sé dónde decirles dónde lo puedan conseguir porque éste se me lo dieron con otra personita que vende cositas de uñas aquí en mi ciudad y pues ella me dio ese gel me dijo que estaba muy bueno y creo que la voy a volver a contactar para volver a comprar porque si me salió muy bueno aquí ya estamos dándole finalizado a este diseño a este hermoso diseño con con el finish gel que les dije de fantasineos este gel sirve tanto para el efecto espejo cualquier efecto para el gel de con para el esmalte en gel y para el acrílico esta mezcla está preciosa espero yo que les haya gustado chicas este diseño se los hace con mucho cariño con mucho amor y de todo corazón este diseño no me lo pidió nadie en este diseño lo quise ser yo me salió de mi inspiración espero les haya gustado bastante me regalen un like dejen sus comentarios sus sugerencias peticiones que yo poco a poco las estaré subiendo recuerda suscribirte al canal y clickear la campanita de notificaciones para que te lleguen así cuando yo cada vez cada vez que yo suba un vídeo poster es el finalizado el terminado de este diseño esperando que les haya gustado son unas uñas muy fáciles de hacer pero muy elegantes y aptos para esta temporada que ya está por llegar o ponen la que estamos también como para un día a día me gustó bastante el glitter gracias amiguitas y no eres neos nos vemos hasta la próxima yo soy tu amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta otro próximo vídeo xayito valdez